Muéstrame la fotografía, es un nuevo escándalo para la jueza Vivian Polanía, pues no escándalo, hay críticas, pero también hay muchos aciertos. Pues Gabriel, lo que dice la rama judicial y lo que está criticando en este momento es que haya utilizado las instalaciones del Palacio de Justicia para esta fiesta tan exótica. Al parecer fue un estriptiz completo, contrataron a un joven que fue y bailó con ella de manera muy erótica, también se repartieron algunos pasabocas que tenían un símbolo sexual y pues lo que están criticando abogados, magistrados y personas que pertenecen a la rama judicial es que la juez pues no tiene por qué comportarse así, no tiene por qué utilizar recintos del Palacio de Justicia. Están averiguando quién autorizó esta reunión que se realizó el día sábado en honor y en homenaje al Día del Amor y la Amistad y también quién autorizó el ingreso de la persona que hizo el show, de la persona que hizo el baile erótico que en este momento tiene escandalizados a muchos funcionarios de la rama judicial. A mí me parece más importante un juez honesto, no un juez corrupto, un juez imparcial, un juez que falle en derecho y su personalidad sea blanco, negro, como sea, no me interesaría siempre y cuando vaya pegado a la línea de la ley porque hay muchos que no, hay muchos que no se empelotan, pero son unos verdaderos sinvergüenzas a la hora de cobrar por un fallo. Estamos de acuerdo, pero dicen que la juez debería hacer esas reuniones en su apartamento o en su casa y no en un recinto donde se imparte justicia.